Bueno, buenos días amigos, o muy buenas tardes, más bien amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Estamos con el alcalde de Puaz, Eibel Rodríguez, para que nos hable cómo va el proceso del puente en que une Santa Rosa de Puaz con calle San José de Grecia. Tenemos entendido que ya hay presupuesto y que por parte de la Municipalidad de Puaz llevan las cosas muy adelantadas. Bueno, sí, efectivamente, el puente está en una condición muy difícil, definitivamente hay que hacerlo nuevo, de tal manera que, bueno, la Municipalidad ha invertido en estudiar algunos puentes que ya de por sí se sabía que estaban en mal estado. Así que contábamos con todo lo que eran estudios básicos, como estudios de suelo, geología, estudios hidrológicos y demás. Así que hemos procedido a plantear una solución técnica para hacerlo nuevo totalmente. La obra cuesta 66 millones y hemos estado en conversaciones con la Municipalidad de Grecia para hacerlo en conjunto. Efectivamente, el Consejo Municipal aprobó en la sesión del martes la propuesta de convenio que hemos creado y se la estamos remitiendo a la Municipalidad de Grecia para que lo conozcan y procedan ellos también de acuerdo a su interés en poder aprobarlo. De tal manera que ahí ya podríamos firmarlo e iniciar, digamos, por nuestra parte, estamos en capacidad de iniciar la licitación cuanto antes. Por supuesto que, bueno, viene una época un poco difícil para construir, habrá que buscar el momento, pero la idea es avanzar con el proceso de licitación y para poder tener, digamos, la posibilidad de iniciar cuando las condiciones de tiempo nos ayuden a hacer la obra de forma segura. Ahora, don Heibel, el presupuesto se diría que 50% de la Municipalidad de Grecia y 50% de la Municipalidad de Poas. Así lo hemos hablado a nivel de alcaldes. ¿No, no, que 120 millones? No, no, son 33 millones cada. Ah, 66 vale todo completo. 66 vale completo y serían 33 millones cada municipalidad. Por nuestra parte, por nuestra parte contamos con los recursos y, bueno, esperaríamos que también la Municipalidad de Grecia los pueda aportar de tal manera que podamos encontrarle, resolver esto lo más pronto que se pueda. Ahora, ¿se va a cerrar el paso en el puente o va a seguir abierto? Porque, bueno, antes pasamos y la verdad es que es bastante preocupante. Ahora hay un hundimiento, ya sé, y una grieta que ya está muy peligroso. Bueno, digamos, tal vez la gente no conoce la situación. En la margen, digamos, en el carril, en uno de los carriles hay un puente debajo, que era el puente original. Ah, el puente viejo. El puente viejo está en buen estado. Usted ahí está sosteniendo un carril. Digamos que está, pero bueno, no deja ser un riesgo porque, pero, este, lo que pasa es que cuando construyeron la, 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 la losa segunda quedó soportada, digamos, en, 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 en la parte donde está el puente viejo quedó bien soportada. Pero la otra parte no quedó así y entonces es la parte que se ha ido fracturando. Eh, no, el puente no está en condiciones para el transporte de vehículos pesados. Lo que pasa es que a pesar de las advertencias, este, hay gente que, que no, no, no cumple, no acata y sí tenemos reportes de vehículos pesados y camiones que han estado pasando por ahí.